Si tuve esto del tirón, ya no podemos ir. Me asusta. ¿Por qué? Por lo menos no dices me asusta. El otro día un colega tuvo dos tutoriales al mismo día. La primera madre. Mi niño está encantada contigo y dice que lo explicas todo muy bien, que lo motiva. ¿Eh? Para eso ahí no vale. Sí. Que el niño está encantado, el niño ha cambiado el año pasado a este, te encanta la física, patatín, patatín. ¿Vale? Primera tutoría. Segunda tutoría, media hora después. Tú no explicas nada, mi niño no se entera, dice que además le da asunto preguntarte por qué es tu borde. La misma madre. No, otra, otra. No, lo que ya es. O sea, tú fíjate, el mismo profesor, el mismo, dice, coño, es que yo doy la misma clase. Yo estoy en el mismo sitio. Yo soy el mismo. Te sorprende. Yo lo digo, es lo que hay. Es lo que hay. Es lo que hay. Que hay que decir no. Cajes de lo que hicieron, hace que tienes. Cajes de lo que hicieron. Cajes de lo que hicieron. Lo leíamos el libro, no? Yo, a mí, de siempre, español. ¿Cómo? Ya le preguntaré a la gente Si la gente dice eso Pues el libro es que el día de hoy Ese y ese Diez Y el arriba ¿Cuál? Este y este Vamos a ver Tú ves esto Te voy a empezar por ahora Porque te voy a ajustar más todavía Tú fíjate En esto ¿Vale? Vamos a ver ¿Cuál es la integral de Por lo que es lo mismo ¿Qué funciona? ¿Derivarla o darme partido X? Lo derivo ¿Vale? Ahora en vez de ponerte la X Yo nunca he optado la de Furu ¿No? ¿Alguna vez sí? Sí, ¿no? Pues yo no uso la X Yo uso el símbolo Furu ¿Vale? ¿Tú estás de acuerdo Que esto es lo que hay Moldepegiano de Furu ¿Sí o no? ¿Vale? Pues ahora tú Olvídate de esto Lo que has aprendido Y donde pone X cuadrado menos 5 No veas X cuadrado menos 5 Tú mira un Furu Bueno, voy a poner Furu Y dentro X cuadrado menos 5 ¿Vale? ¿Cuál es la derivada De X cuadrado menos 5? Con lo cual La derivada De X cuadrado menos 5 Está aquí ¿No? Yo solo le voy a tomar ¿No? No No No, porque pone Diferencia de X Y que pone Diferencia de Zulullo Ah, vale ¿Cuál es la integral De 1 partido Zulullo Por diferencia De Zulullo? ¿Y qué? ¿Cuál es la integral De 1 partido Zulullo Por diferencia De Zulullo? ¿Cuál es? Es que ya no le explico El truco es Que tú te tienes que fijar En la función Aquí hay una función 1 partido X cuadrado menos 5 Y tienes que separarle Y decir Coño Tengo 1 partido De lo que sea Y la derivada De lo que sea O sea, tengo Un Zulullo 1 partido De Zulullo Y la derivada De Zulullo Entonces tiene que ser De este tipo De logaritmos De Periano De hecho Yo luego La hago a la derivada Para ver De donde sale El 2X Para ver ¿Por qué te lo meten ahí? La derivada De esto es 1 partido De 5 cuadrado menos 5 Por la derivada De dentro Que es el 2X Lo veo Y luego Te lo meten aquí Para mostrar O sea Cuando me dan Un denominador El 2X Lo separo Como si fuera 1 partido No No te aprendas A ver Bueno Poco a poco Aprenderás A ver Y no te hará Falta mirar Reglas mías Pero yo creo que Lo que está arriba Es como que Es la derivada Pero a veces Que no Entonces te vuelves loca Porque No va a copiar No va a copiar Me dices más Es que estaba Terminando Gata Cerr vi Haul trú Que le Te lo